¡Orma! Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora los pibes van a llegar Puedo me siento para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Bomba! Sensual, un movimiento sexy, sensual, un movimiento sexy Y mirar que br�도is que le parezca a uno Puedo bailar eso suya Puedo manos dude Todas las viajes que bailan Cada las viajes que bailan Todas las viajes que bailan La disconnectas del poder Todas las viajes que bailan Mira que ustedes no vayan así, 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 así con el muro Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora vamos a empezar a manejar Suome! Suome! Se Tomajo en la H provincia Suome se Tomajo en la H provincia Suome se Tomajo en la H provincia Un movimiento sexy, un movimiento sexy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!